Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Bisonó destaca lucha firme contra ilícitos para impulso del comercio de República Dominicana ante Congreso de la ACIPI. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, participó en el 21º Congreso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, desde donde destacó los amplios alcances de la lucha contra el comercio ilícito y la piratería en el país para fomentar la creatividad y competitividad de las industrias y MIPIMES. El titular del MIG precisó que en el ministerio se han dado pasos concretos para impulsar la protección de los derechos de propiedad intelectual, tales como la persecución activa al contrabando y la falsificación de productos del tabaco, bebidas alcohólicas, medicamentos y combustibles, a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, SECOM. En el marco del Congreso, el MIG y la ACIPI suscribieron un acuerdo de colaboración que procura implementar acciones para la difusión y fomento de los derechos de propiedad intelectual en el país. En el MIG, somos mucho más.